Me siento solo, abandonado, no deseado Quiero ser otro, pero en el fondo, si me lo pienso Siempre fui amado, acompañado ¿Por qué me siento así? Si todo brilla en sí Me quiero ir de aquí, lejos de mí Intento curarme, solo amarme Pero nada lo cambia, vivo con rabia A veces me quiero, a veces me odio Pero hoy es tan obvio, quiero ser otro ¿Por qué me siento así? Si todo brilla en sí Me quiero ir de aquí, lejos de mí 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 Me quiero ir de aquí Me quiero ir de aquí